Si de algo estamos seguros, es que Adamari López deslumbró a Toni Costa con su belleza cuando ambos se conocieron y a lo largo de su relación, ella lo enamoró una y varias veces por su forma de ser y también por su apariencia física. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Uno de los primeros looks con los que la chaparrita enamoró al español, lo usó durante el sensual baile de tango que ambos protagonizaron cuando se conocieron en el reality Mira Quién Baila. Aquí Ada lució un fabuloso vestido pino tinto, largo con transparencias y con abertura en una de sus piernas, que resaltó muy bien la hermosa figura que presumía en el año 2011. Este look lo combinó con el cabello totalmente recogido y un maquillaje de noche que resaltaba más que nunca sus penetrantes ojos verdes, no olvidemos que precisamente aquí ella le dio a Costa su primer beso. ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? El segundo look con el que el bailarín se enamoró más que nunca de la chaparrita, ella lo usó durante su cumpleaños número 43, cuando él como regalo se arrodilló ante todos para darle un anillo y pedirle matrimonio. Ese día la famosa lució un hermoso vestido blanco propicio para la playa, ya que se encontraban en Punta Cana, y ahí Ada brillaba como nunca por lo feliz y hermosa que estaba. ¡Oh, Dios mío! Conocí y eso pues removió el piso de todo, dejé mi familia, mi trabajo, mis costumbres, mis amigos en España por ella. Uy, se nota que el valenciano botaba la baba por la boricua, y cómo no, si ella hasta ahora es una chulada de mujer. Otro de los outfits con los que la ojiverde se veía como toda una reina, lo utilizó cuando estaba con el padre de su hija durante sus vacaciones en Grecia. Este hermoso vestido rojo largo y suelto la hizo ver casi casi como una verdadera diosa griega. Además, su cabello recogido y el maquillaje natural la hacía lucir muy juvenil y sexy. Finalmente, no solo en los eventos especiales, Adamari se veía bien, sino también en el día a día, algo que nos demuestra con este look que usó para ir al lado de su galán a dejar a su pequeña a la escuela. Dicho vestido blanco de estilo romántico con flecos y encajes hizo ver a López muy radiante, sobria y a la vez muy femenina, por lo que seguro su ex no podía dejar de verla cuando se vestía así. No hay nada más lindo que lo natural. No cabe duda que Adamari es toda una reina, y durante su relación con Costa, no paró de enamorarlo con su carisma y también con su buen gusto a la hora de elegir outfits. Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gustaron los looks con los que Adamari López enamoró a Toni Costa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.